Yo venía promoviendo a figuritas de Giro y le habían metido unos tres paqueticos y los había noqueado y llegaron, llegó, le dijeron a Pepe Molina, Pepe Molina un saludo para él que nos está escuchando Joder, a ver si quiere robar el show con Giro, yo lo veo a ver que él va a querer montar la pelea A ver, no es de boxeo, él tiene un programita ahí de boxeo en la televisión, pero es que se quiere meter aquí Yo lo veo muy bien, joder, vamos a hacer una vaina, vamos a tirar hijitos una vez por el campeonato mundial porque yo decía, vamos a seguir madurando, todavía no está este hombre capacitado No, 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 es que ya, ya, esta vaina tiene que ser ya Pero era para pensar, pensando que yo quería hacer una pelea por el título mundial porque yo en esa época transmitía por televisión y andaba detrás de Giro filmando Porque tú ya querías hacer, pero no por ahora Bueno, yo quería que se hiciera no para yo hacer el show, yo no, yo para filmar la pelea Mi show era la televisión, no era ser empresario ni nada de eso El figurita tenía lo suyo Claro Pero a Pepe Molina lo carbonearon Y Pepe dijo, no, 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 eso hay que hacerlo antes de que a ver los hogares de mano Y le traen a Cardona Creo que en una pelea anterior Le habían puesto a figurita de Giro un gringo marihuanero que andaba por ahí por el Que andaba por ahí por el malecón en Santa Marta Entonces lo que ven acá, te vamos a tirar un billete Y estas dos libritas aquí para que te mordes pan Y llegó Santa Marta Gordes Y llegó Santa Marta Gordes Y llegó Giro, pan, pan Y lo noqueó rápido Ni treinta segundos duró cuando el hombre quedó volteado boca arriba con el ojo volteado Y a partir de ahí Saludo a Daniel Santos a propósito Dani, Dani Santos Y entonces le han dado esa muñequera al pobre Giro Lo sacaron del déjate Se acabó Se acabó Automáticamente como le van a tirar prudencia a un pelado que todavía apenas está cogiendo Pero así son las vainas aquí Ese canibalismo está A ver, es tan así Que en el Mundial del 2006 La mamá de Riquelme le dijo Retírate del fútbol porque no aguanto las críticas La mamá de Riquelme El 10 de Boca Ella es la mamá de un crack Las críticas son jodidas Y la que más le duele Como aquella que Marenco Marenco un día dijo Viene con un coro Tú sabes que aquí le pusieron Nosotros mamándole gallo a Perea le decíamos a Coron Coro Y entonces No, a Perea el mayor Le decíamos a Coron Coro Yo le puse ese sobrenombre Y aquí es que vive Coron Coro No, 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 él vive ahí al lado Y está Marenco y viene Viene Edgar Y entonces dice Marenco Ahí viene Coron Coro Y la señora de Edgar estaba ahí Y lo oye cuando le dice que ahí viene Coron Coro Y le dice la señora Más Coron Coro serás tú No, no, no Eso fue en el Hotel El Prado Cuando Billy Chan comenzó con el boxeo Ajá Fidel Baza y toda esa gente Y entonces yo estaba ahí En la piscina Con Lucho Aria y Mano Chiquita Ajá Y entonces Mano Chiquita está en todas partes Yo vi cuando venía Yo vi cuando venía entrando Edgar Perea Y me acordé del apodo que tú le pusiste ¿En la calle Coron Coro? Bueno, no, no Aquí no es Coron Coro Coron Coro es al lado Aquí en Los Magníficos Sí, porque nosotros teníamos Éramos Los Magníficos En ese época No, Coron Coro es allí al lado ¿Aquí es que vive Coron Coro? No, no, no Aquí al lado Entonces, ok Y le digo yo a Para los chiquitos y luchones Cuidado que viene Coron Coro Pero Comentario suelto ahí Desprevenido Como los tuyos Y comienza Mano Chiquita A hacerme con el codo Ey, ey Ahí está la esposa de Edgar Ahí delante de nosotros A un metro Ella o yo Y escucho Y yo digo bueno ya Yo lo dije Y la señora empezó a decirme Jovencito Jovencito Y yo miraba por otro lado Jovencito Y yo le paraba la bola Y Mano Chiquita Ey, te están hablando Te están hablando Diga señora Llegó Coron Coro y quién Llegó Coron Coro y quién No, no, señora Yo no sé Llegó Coron Coro y su abuela O yo Era un pariente más cercano Pero bueno Él lo dice que su abuela Yo me fui Y la dejé hablando Resulta que cuando Pereita El hijo de Perea En el colegio Le decían Coron Corito La señora Me cuentan que la señora De Perea Dijo A mí no me duele Que le digan Que le digan A él Coron Coro Sino que al hijo mío Le han puesto Coron Corito Vea usted Cosas del pasado Que ya eso ya quedó Pues quedó atrás Quedó ya en el Anecdotario De la radio Por la época de Cadillo Por ahí me preguntan Dice aprovecha Que te llegó Bon Yui Métele a Cadillo También a la vaina Para que lo pongas Pero parece Parece que ya hay reacciones Ya por ahí Me han contado Que hay reacciones Esas maldades de Cadillo Son bon Yui Esas maldades de Cadillo Aquí estoy con mi Con mi Puesto de Chuzos El Chocuano La carne se me cayó Que el inodoro Pero yo la lavé Y la puse otra vez Y la gente se la comió Se acabó el restaurante No te metas Con un man Que tenga el micrófono Todos los días No pelees con él Porque esto es una vaina Jodido Y que además Tenga algo Algo de vuelo En la mente Hay que tener Mucho cuidado con eso Tengo un amigo Que en paz descanse Tomás Barranza Y había un Un joven gay Aquí Conocidísimo En la ciudad Que se llamaba Rubén Alonso Él era un pianista Era un hombre Totalmente Femenino Femenino Y Siempre que veía Pasar a Tomás Barranza Tenía unos Glúteos de negra De esas negras Palenqueras Estilo aguas limpias Estilo aguas limpias Y Jairo Y como es Jairo Alonso Rubén Alonso Cuando lo veía Decía Ay Tomás Yo le da Yo le da pan El que no tiene días Porque Y Tomás Cada vez que le decían Él estaba Tomás Opérate Tomás Quería operarse Para quitarse Los glúteos Y hay gente Que se quiere operar Para ponérselo Que vaina Está corriendo La bola En la calle Que Marenco No dio a Pepe A raíz de las letanías Tuyas Pepe No se ha recuperado Es una parodia Del coñazo Y está estudiando Seriamente No venir Por la A ver Pepe Dice que Marenco Eso que dijo De la Oye ¿Por qué no repites Lo que dijo Marenco En la letanía Búscate la IPA Porque yo no me acuerdo Realmente Lo que pasó Pero tengo que saber Porque Pepe Está tan oqueado Entonces Vamos a ver Que fue lo que dijo Marenco de Pepe Que Pepe se siente Por lo menos Not down O sea Está en la lona Y está en el conteo De 10 Eso es Eso es lo que Eso es lo que Uno quisiera Vamos a ver Si esto que dijo Que dijo Marenco En la letanía En medio del jordorio El vacilón del carnaval Ya se acabó El carnaval Vamos a analizar Con calma la vaina Por favor Que pase Digo Que pase El inculpado Vamos caballero Buscando los 12 millones El señor El millón es el otro Sigue Marenco Dale Sigue Marenco Sigue Marenco Él cree que me va a ganar Esa es su pobre quimera Pero Pepe va a llorar Cuando le dé su palera Pepe ten cuidado Que Marenco está mareado Vamos a ver mi cuate Quien aquí es más valiente No ves que soy cuarto bate Te voy a arrancar los dientes No hay una perota Marenco te salpa la mano Es que cuando me ve Pepe dice asustado Marenco me va a joder Porque yo paro peado Pepe ten cuidado Que Marenco está mareado Que me tiene mareado Amigo ni se imaginen Su aliente está combinado Con Chirrinche y Listerine No Ya ya paren No hombre No no Paren eso No pero eso fue en medio Oye No Sabe que es lo mejor de todo Que después de eso Marenco Confesó que esas eran las más Livianitas que tenía Para Pepe Que él había borrado Las más gruesas Oye Oye Con razón Pepe no se ha recuperado Estoy preocupado Ahora que se los digo Desde hoy Esto pica y se extiende Lo que ha hecho Marenco Porque ya repito Analizado sin el marco carnavalero Ya la vaina Eso fue un knockout fulminante Eso fue un knockout fulminante Marenco Bueno Señoras y señores Oye Oye Que vaina Hace ocho días Talento Que hay aquí para todo Malo Ahora yo soy Viste Viste Marenco Chutándome la pelota Mijo Que barbaridad No se metan con Marenco Que le saco una letanía